Desvelado el motivo por el que presuntamente Kate Middleton se habría visto obligada a anunciar su lucha contra el cáncer. Poco después de que la princesa de Gales rompiese su silencio, en un vídeo que dio la vuelta al mundo, la prensa británica, en concreto el Daily Mail, ha desvelado el motivo de esta publicación. Según el citado medio, Kate Middleton se vio obligada a revelar su enfermedad tras descubrir que una tercera persona conocía su verdadero problema de salud y, al parecer, días antes alguien se habría puesto en contacto con el Palacio de Kensington para confirmar la información, por lo que no dejó otra opción que hacer un comunicado público para adelantarse a la noticia. Así detallan que fue la propia Kate quien decidió que sería ella quien grabaría un vídeo explicando su situación, unas imágenes que, según aseguran, se grabaron en Windsor dos días antes de su emisión.